El día 3 de noviembre Que día tan señalado Mataron tres tequileros Los rinches del otro lado Salieron desde Guerrero Con tequila y anizado El rumbo que yo llevaba Terá San Diego mentado Al llegar al río grande Se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro Porque se mozó nomás Fueron a invitar a Leandro Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo Y así no quisiera ir yo Al fin de tanto rogarle Leandro los acompañó Que en la loma de Miranda Fue el primero que murió Tumban el caballo a Leandro A él le dieron un brazo Ya no les podía hacer juego Tenía varios balazos Les tiraron a un tiempo Lo debían de haber sabido Caio Jerónimo Silvano muerto Silvano muy mal herido Silvano muy mal herido Todavía le sigue hablando Matenme rinches cobardes Ya no me estén preguntando Le preguntaban de dónde era Su nombre y su dirección Me llamo Silvano Gracia Y soy de China Nuevo León El capitán de los rinches A Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Ya con esta me despido En mi caballo lucero Mataron tres gallos finos De un pueblito de guerreros Ya no me espera Silvano A Suspiración Silvano